Hola, estamos en el aeropuerto de Guanajuato, venimos en un Uber y los policías no nos dejan salir. Quiero que toda la gente vea cómo los taxistas del aeropuerto nos tienen encerrados y no nos quieren dejar salir porque venimos en un Uber. Para que vean las placas cómo nos tienen ahí encerrados porque no nos quieren dejar salir y estos son los taxistas que dicen que están enojados porque les roban el pasaje, perdón, pero yo no me subiría con alguien así que encierre el coche. No dejan salir, no nos dejan ir al hotel porque venimos a un congreso hasta que llegue. Ya dijo que el hotel. Venimos aquí a un congreso, la doctora viene a hacer una cirugía y no nos están dejando salir. Y la policía federal no viene, nos tienen encerrados. Los taxistas del aeropuerto de Guanajuato no nos quieren dejar salir porque pedimos este servicio y no nos quieren dejar salir. Están robando, señorita, un servicio que no está legalmente autorizado, ¿sí? Nosotros estamos autorizados. Y no es de que los dejamos salir. El señor ya ha venido, vaya a descargar. ¿Sí? Especifique lo que está haciendo. Claro, yo también digo lo mismo. Yo puedo contratar a quien yo quiera, pero háganle saber a esta gente, ¿cómo es? Usted puede contratar al servicio que usted quiera, siempre y cuando esté fuera del aeropuerto. Es una zona federal y ellos no pueden cargar aquí porque están viniendo a robar un servicio. Un servicio que nosotros estamos pagando porque... Quiero que vean las placas de los taxis. ¿Y cómo nos tienen encerrados? Dos taxis nos tienen encerrados y no nos dejan salir. ¿Con licencia federal de cinco mil pesos cuando ellos mi licencia traen? Supuestamente están pidiendo el apoyo de la policía federal porque dicen que la policía federal son los que no nos dejan salir. Ellos están haciendo el trabajo de la policía federal. Están defendiendo su trabajo de esta manera. O sea, pueden creerlo. En lugar de estar trabajando, nos tienen aquí encerrados. Sí, yo sé que no pueden hacer nada, pero nos tienen encerrados y no nos están dejando salir. Es que nos estamos trabajando porque nos están robando nuestro trabajo. Eso es lo que sucede, ¿sí? Eso es lo que pasa. Ustedes nos argumentan lo que ustedes quieren porque son asustientes y se les respeta a ustedes lo que están diciendo. Es lo mismo que están trabajando. No. No hay nadie. Es un señor que está solamente tomando café. Nadie viene. Nadie está en las patrullas. No hay nadie en las patrullas. Solo son coches que están estacionados. De igual manera nosotros decimos que no nos pueden impedir el paso. no podemos salir del aeropuerto. Ya llegó el de la policía federal. del aeropuerto. Llevo aquí 15 minutos perdidos, con los señores. Entonces, veo todos los que estoy haciendo. Estoy tratando de pedir ayuda. No sé, yo soy yo, a mí igual me contrataron a mí y yo vengo como médico. Ahorita la atienden, no se preocupe. ¿Ya nos podemos ir? Pues ya vámonos. O sea, llegó la policía y inmediatamente quitaron los taxis que nos estaban obstaculizando el paso. Todavía no nos podemos ir. Nada más tengo que, como autoridad nada más tengo que ver los dos puntos de vista, ¿sí? Sí, ya tiene la... Sí, ahorita. Eso está el médico. Sí, ya vámonos. Sí. Sí, ya está el médico. Sí, ya está el médico. Sí. Una más para mí también. ¿Tiene la capacidad? Sí. No, aún no nos podemos ir porque nos tiene que supuestamente interrogar el policía. Sí, gracias. Sí, ya está el médico. ¿Veas ? Sí. Sí. ¿Veas ? Bueno, quiero que vean la entrevista Buenas tardes Lo que pasa es que me trató mi la empresa O sea, un Uber no puede hacer su trabajo No, 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 no Ellos son los que llamaron a la policía y que no nos quieren dejar salir Porque les están robando el trabajo y que no es justo que la gente venga aquí y tome un Uber Pero en lugar de estar trabajando están ahí de chismosos Yo soy mi hermosa, yo soy mi hermosa Yo soy mi hermosa Gracias.